Así es, tal como fue anunciado en los estudios, el tema del gas ya tiene una bancada en el Parlamento. Las temperaturas se están bajando y es necesario calificacionar los hogares. En muchas también, por ejemplo, todavía funcionan ollas comunes que necesitan tener a diario gas, pero está demasiado caro y esto es un tema que algunos parlamentarios los han unido de manera transversal y han formado la bancada por el gas y piden al gobierno que presente un mecanismo para regular el mercado, porque realmente los precios están por las nubes. La bancada de gas está compuesta por los diputados Jorge Zafiro, Miguel Ángel Calisto, Héctor Barría, Joana Pérez y Felipe Camaño, la diputada Denisa Azudillo del Partido Socialista, Rubén Ollarzo del Partido de la Gente, Álvaro Cárter o Tuiteteao de la bancada de Bópoli, René Alinco de la bancada BBD, Alejandro Bernales y Luis Maya de Partido Liberal. Por lo tanto, es totalmente transversal. Acá la mirada política, el color político no es relevante, sino que lo que importa es regular el tema de los precios del gas. Conversamos con el diputado del Distrito 7, Otwiti, y amablemente quiso conversar con nosotros y nos entregó el parecer de esta bancada, entendiendo que es un tema urgente para todos los chilenos y chilenas, no solamente de nuestro distrito, sino que este es un tema país. Aquí tenemos entonces las declaraciones del diputado Otuite Teao. Esto es algo que ya advirtió la Fiscalía Nacional Económica. Las familias del país ya se están viendo tremendamente afectadas con la inflación como para que además sean víctimas de empresas que se coluden y ajustan sus precios para sacar más ganancias. De cara al invierno para las familias, y considerando que hay muchas pymes que dependen enormemente del valor del gas para sacar adelante sus emprendimientos, en el área culinaria, por ejemplo, es que necesitamos que se fiscalice y se regule el precio del gas. Tal como lo decía el parlamentario, esto es algo que ya se advirtió en la Fiscalía Nacional Económica. Los precios realmente están por las nubes. Por ejemplo, hay información que en algunas localidades de las zonas extremas los cilindros de 15 kilos están llegando, escuche bien, a 40 mil pesos. Imagínense las temperaturas bajas, se necesita calificación a los hogares, y muchas personas, familias completas, viven solamente con el sueldo mínimo. Por lo tanto, se resiente el bolsillo al invertir 40 mil pesos en un galón cilindro de gas de 15 kilos. Estaremos atentos a esta información. Y resumiendo la información que entregamos ahora, lo que desea esta bancada es que se revise bien en la manera de regular los precios del gas, que también hay diferencia entre ciudad y otra. Y una fuerte crítica a la propuesta que dio el gobierno del presidente Boris de cómo prevenir estas alzas que ya están casi permanentes un par de meses en el país. Adelante ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.